En el día de ayer se conoció, como se han conocido casi todos los datos en este caso, que una empleada, bueno dicen ex empleada pero no debería ser ex empleada, se supone que al momento de poner la denuncia era empleada del Instituto Agrario Dominicano, retiró la acusación contra el... Funcionaria. ¿Perdón? Funcionaria más que empleada. Sí, funcionaria, funcionaria. Más que empleada, es funcionaria. Sí, un cargo ejecutivo, retiró la denuncia, yo no sé porque hay quienes asumen que ya no es empleada, pero no sabemos, no debería tener problemas para esto. Retiró la denuncia, y vengan conmigo por favor, contra el señor Leonardo Faña. Leonardo Faña, como saben, era el director del Instituto Agrario Dominicano, o es suspendido, justo ayer le sustituían hasta que se resuelva esto. Uy, Chilo, ahora hay muchos datos sobre esta información, obviamente, y alguna gente parece como si se sorprendiera del retiro de la acusación. Debo decirle algo a la gente, independientemente de lo que suceda con este caso, e incluso de lo que haya pasado, que debe ser sometido al escrutinio de un tribunal, el retiro de una acusación por violencia, de este tipo de violencia sexual, violencia de género, violencia machista en todas sus formas, pero particularmente la violencia sexual, no es una cosa novedosa, forma parte de los procesos que suelen vivir las mujeres, que suelen vivir aquellas personas que se acercan a hacer la denuncia. O sea, alguien que ha trabajado violencia de género, alguien que ha seguido los casos de abuso sexual, y sobre todo cuando implica a personas que tienen poder, porque generalmente el abuso sexual, sobre todo en el ámbito laboral, está configurado dentro de un entramado donde quien agrede tiene poder, tiene más poder que la víctima. Eso es así aquí, en Estados Unidos, en Panamá y en todas partes, porque se vive la misma situación. O sea, la agresión sexual que se produce en el ámbito laboral, es una persona que tiene unas posiciones que pueden eventualmente decidir el destino laboral de la víctima. Sin entrar en el tema de que no conocemos exactamente, es un tribunal que debe decidirlo, entonces en ese configurado es muy común, sobre todo, y en el caso de esta persona en particular, del Instituto Agrario Dominicano, se da una situación. Yo quiero que la gente lo piense, porque vivimos en un mundo donde lo mejor es que la gente disponga de los datos y tome las decisiones correctas, aquella que usted considera, pero sobre todo con un sentido de justicia en sus redes sociales, por ejemplo. Este caso, no vimos a esa joven que fue a un programa de televisión, a un periódico, a la radio, a poner una denuncia, a decir, el director del Instituto Agrario Dominicano, resultante me hizo esto. Eso no fue lo que pasó. Ella fue al Ministerio Público, y según lo que yo tengo entendido, ha sido desde este ámbito que se filtra a los medios de comunicación la información. Es decir, ¿quién lleva la información a los medios de comunicación? Es ella, ella no aparece llevando la información a ningún medio de comunicación. De hecho, era contrario a los intereses de la víctima, en el sentido de que algunos medios, sobre todo páginas digitales, entraban a divulgar, divulgar uchilora y a toda la gente que nos ve, a divulgar cada detalle de los hechos que ella narraba. Sí. Si alguien, eso es esto de una violación, no hay un delito que agreda más al ser que la violación, porque es la negación del ser, de ti. O sea, cuando, si hay un asalto sexual, es un asalto sexual, es un asalto al ser. Si alguien narra una situación de esta naturaleza, que suele ser difícil que sea una inventiva, o sea, podríamos discutir, por ejemplo, los términos de aceptación, de si alguien, un hombre pensó, generalmente viene de la mano de esta manera, que un hombre pensara, que le estaban diciendo sí, hay hombres que dicen, ah, me dijo no, pero yo pensé que sí, y entró a la fuerza. Entonces, los hombres hay que educarlos para saber que el consentimiento, para una relación sexual entre adultos, eso debe estar claro, debe estar explícito. Entonces, si tiene poder, con más razón, aunque en los ámbitos del espacio laboral, podría configurarse una relación sexual inapropiada, no necesariamente violación, pero sí inapropiada, en los avances, y en la manera en que se avanza. Entonces, una persona que ha sido objeto de un tipo de agresión, que entienda que eso es una agresión, no va a ir a los medios a decir, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto, eso se lo dice a un fiscal. En República Dominicana no existe el secreto sumario, pero sí existe en el ámbito, sobre todo, de la violencia de género, y en el ámbito de violencia sexual, ciertos parámetros éticos, y que están configurados en ciertas normativas, para entender, y sobre todo, por la experiencia, que cuando se expone a una mujer de ese modo, ese caso comienza a hacer aguas. Sobre todo, si estamos hablando de un tipo que tenga poder, que esté en una posición de poder, pero además, cuando los medios de comunicación hacen las siguientes cosas, y periodistas, publican su cara, publican su dirección, publican los detalles más íntimos, que se habrían producido, o ella denunció producir. Yo no sé, si lo del señor Faña, ocurrió como se narra, no lo puedo saber, eso lo determinará un juez, porque el Ministerio Público, afortunadamente, ha decidido seguir con el caso. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé, es que aquí, y en cualquier parte del mundo, lo que ocurrió con la víctima, se llama revictimización. Y sobre todo, en un ámbito, donde se intenta, usar eso incluso, desde el punto de vista político, las cuentas asociadas a gestiones políticas, yo la vi. Entonces, te dicen lo siguiente, y en las redes sociales abundo mucho, ah no, esto del PRM son violadores. Como diciendo, tenemos un caso del señor Faña, tuvimos un caso otro, que están siendo imputados, o que están siendo señalados, eso está generalizado, eso es una cuestión de partido. Entonces, hay gente que cree, que se puede montar sobre ese caballo. Yo le voy a recomendar a la gente, a los políticos de este país, a los que tienen sus cuentas, y redes sociales, y demás, y a los que se dedican a eso. Hay demasiados elementos, en la sociedad dominicana, para que ustedes hagan política, no hagan política, con el abuso a las mujeres. Si alguien denuncia un abuso, no, no, sustráigase de eso, por respeto. O sea, eso no debería ser, el debate de tú decir, si es una manifestación de un partido, o de otra. Y le voy a decir algo, este gobierno, el gobierno pasado, y todos los gobiernos, trabajan con ciudadanos, con gente, dominicanos, hombres y mujeres, dominicanos, no australianos. Cuando digo no australianos, no digo que los australianos sean mejores, sino que los índices de violencia, contra las mujeres, son más, son menos, son muy escasos. Vivimos en una sociedad, profundamente violenta, en perjuicio de las mujeres. De modo que, los hombres y las mujeres, no importa el partido, no importa incluso, si son de la iglesia, y rezan todos los días arrodillados, vamos a encontrar prácticas machistas, de todos los géneros. Entonces, esto es una condición, que la sociedad dominicana, tiene que ver, y que tiene que superar, y que tiene que analizar. Entonces, cuando se trate de violencia, en perjuicio de las mujeres, nos sentamos, y miramos, y decimos, sabemos que vivimos, en una sociedad violenta, vamos a tratar con respeto, a las partes involucradas, por una razón también, porque hay detalles de esos, que a nadie le sirven. Cuando alguien me cuenta, los detalles de un hecho, que ocurrió, cuando se transmiten los detalles, generalmente te preguntas, ¿qué de esto que tengo aquí, le sirve a la sociedad, para decidir qué? ¿A usted de qué le sirve, saber cómo fue, que metió la mano, cómo fue que lo hizo? Eso no le sirve, eso es morbo. Y hay gente que lo hace también, desde esa perspectiva. Y yo creo que aquí, falta mucho, Uchi Lora, en el sentido, del trato que se da, a este tipo de información, en mi queja, desde el principio, en este caso, y lo ha sido en muchos otros. Ese tipo de abuso, se comete, se criminaliza, lo he visto, en temas, que tienen que ver, con las mujeres, que tienen que ver, con los menores, que tienen que ver, con un tema, que para la sociedad dominicana, parece tabú, la sexualidad. Hay un gusto, al morbo, al detalle, a lo más ínfimo. Yo he visto, gente que pone una cámara, a una niña, y le pone de espalda, y le dice, cuéntame, ¿cómo fue que te lo hizo? Yo he visto, eso lo hemos visto todos, y lo sacan en televisión. He visto en estos días, un video de una niña, en un campo, que la violaron, y va un tipo, con una cámara, y le dice, cuéntame, pero dame detalles, dime más, ¿qué fue lo que pasó? Como si aquello, fuera un festín. Entonces, toda esa gente, que se está preguntando, ¿por qué alguien retira la querella? Entre otras cosas, por esa vaina. Entre otras cosas, por eso, porque cuando las mujeres, hacen las denuncias, nosotros no somos capaces, como sociedad, y lo digo en su conjunto, de tener un mínimo de respeto, y decir, bueno, que lo decida un juez, vamos a ver qué pasa. No cojan eso, como una estrategia, de un funcionario político, o sea, en el sentido político, eso no puede ser, ni una parte, ni la otra, nadie, debería tener derecho a eso. Yo no sé, cuáles fueron las razones, ella dice una, hay mucha gente, que está preguntando, que diga la razón, si ella dice una, en el acta de retiro de la denuncia, dice una, dice para recuperar la paz, y usted quiere más razón que esa, a usted no le parece, que alguien pierde su paz, si un buen día, su nombre sale en televisión, su fotografía sale, si todos los amigos, todas las amigas, el novio, o el pretendiente, o quien sea, todo el mundo está hablando, no de lo que presuntamente hizo un hombre, sino de lo que a ella le hicieron, y eso se hizo público, y esa no era la idea, si además, cuando llegas a tu casa, te encuentro una batería de periodistas, no te explica eso, que es un poco recuperar también la paz, yo no sé si fue así, pero se podría entender, de modo que, por eso digo, si usted ha especulado sobre estas condiciones, no le luce ahora preguntarse por qué, y esta sociedad, y los medios de comunicación, y la gente que estamos frente a un micrófono, y la gente que muchas veces hablamos, sin pensar, que estamos hablando de las vidas, de los demás, que estamos hablando de ese ser, que estamos hablando de escenario de violencia, deberíamos estar preguntándonos, todos los días, y yo me la formulo siempre, si estoy dando el trato adecuado, a una denuncia, cuando recibo a una mujer, muchas veces le pregunto, y aquí mismo, estando en este programa, me llamó alguien que fue víctima, de una violencia horrible, y que hubiese sido un palo de audiencia, que yo hiciera esa entrevista, o que nosotros hiciéramos esa entrevista, pero yo le dije, joven, yo le voy a hacer una pregunta, escriba esta noche en un papel, tres razones, por la que usted quiere dar esa entrevista, si usted mañana, tiene esas tres razones, hacemos la entrevista, no hay problema, pero yo necesito saber, que ella es consciente, de las consecuencias de esa entrevista, o que él es consciente, un ser humano, que está alterado, en todas las formas posibles, porque ha vivido, algún tipo de escarnio, de violencia, de agresión, deberíamos ser, lo suficientemente responsables, como no, para no aprovecharnos, de esas circunstancias, ni en los medios, ni en la vida, es mi única invitación, en este caso, y que bueno, que el Ministerio Público, siga investigando, Uchilora. Vivir febles, la cosa no es.